Volkan es conocido por tener una de las acciones más líquidas en el mercado peruano, pero también especulativas. Sin embargo, poco se habla de su valor real. Es por eso que en este video voy a explicarte paso a paso cómo es que llegué o he tratado de llegar a valor intrínseco lo más cercano posible usando el método de flujo de caja descontado, así como también he tenido que usar métodos estadísticos para hallar el valor real. Por eso mismo, creo que es interesante ver cómo es que llegué a esta aproximación y cómo puede ser éste un primer análisis de lo que debería ser su precio o, en todo caso, lo que hay que tener en consideración todos los que tenemos un ojo puesto en volcán. Muy bien, he extraído entonces los estados financieros de Volkan desde 2014 para tener la suficiente data para proyectar mediante regresión los siguientes años. Primero vamos a ver algunos aspectos financieros que tiene Volkan que también a su vez son un reto. Las ventas, por supuesto, como dependen de los commodities, no solo de uno, no es constante, teniendo una mayor caída de 2020 y una posterior recuperación. Si bien es cierto, la venda de 2022 fue mayor que la del año pasado. Lo que deja mucho a la proyección o a los supuestos son la inestabilidad del margen operativo. Vemos que creo que la misma cantidad de años que ha estado positivo también ha sido en negativo como también ha pasado este último año y esto es clave para hablar de hacer un DCF. Entonces, algunos ratios que me han llamado la atención. El crecimiento en ventas, ya lo mencioné, no es el más constante que digamos, sin embargo, aún promedio se puede sacar. El ROIC sí es importantísimo, hablando de una minera, una empresa que debería crear valor, lo tiene negativo, positivo, negativo y siendo el último año en menos 3,1%. El ROIC obviamente va a depender del margen operativo o el EBIT, la cantidad de EBIT que tenga. Y este último año justamente fue negativo. Lo que hace complicar el análisis es la variación tremenda que tiene Volkan. En 2021 tuvo un margen tremendo de 16% el operativo. En 2020 en negativo, menos 17, muy negativo. Y en 2019 en positivo, esta vez 3,8%. Y así de esa manera hace que sea complicado el análisis. Sin embargo, vamos a llegar a una aproximación que he podido obtener a raíz de la lectura de análisis financiera. Entonces, bien, otra cosa que preocupa a Volkan antes de hacer análisis es la cantidad de deuda que tiene. La deuda en sí es, es mucha. Dando como resultado hasta el último año un ratio de deuda de vinda de 15,6 veces. Muy bien, ahora sí, vamos a la evaluación que es lo que más nos interesa. El market cap de Volkan es 2.595 millones con un beta de 1.41. Y un coste deuda de 4.23. Ok, en primer lugar, ¿dónde salió el market cap? Volkan tiene dos tipos de acciones, clase A y clase B, las cuales a su vez suman cerca de 4 millones. Sin embargo, esas acciones hay que quitarles las que pertenecen a sus subsidiarias, o sea, las que les han comprado esas acciones, las que no están en su posición. Lo que te dan como total un aproximado de 3.800 millones de acciones en circulación. Teniendo más porcentaje de acciones, las acciones de clase B. Y ese es el número de acciones que vamos a usar a la hora de hallar el valor intrínseco. Sin embargo, el market cap en general de Volkan sería la suma de estos dos, los de clase A y clase B, que da un total de 2.5 millones. Bien, eso en cuanto al número de acciones. Ahora vamos a pasar a lo más interesante, que es las ventas. ¿Cómo proyectamos las ventas de Volkan? Si vamos a las notas financieras, vamos a observar que las vendas dependen de 4 metales en su mayoría. Volkan es una polimetálica. La que más venta le produce, la que más dinero le da, es el zinc. Seguido del plomo. Y ahí una lucha constante de cuánto de cobre, cuánto de plata. Y encima hay un ítem más de otros. Porque vende, inclusive en el 2022 empezó a vender las barras de dore, también barras de plata. Entre otras mezclas de metales que extrae. Y esto sí es muy variable. Pero si lo hallamos en porcentajes, vamos a ver que el zinc representaría por lo menos el último año el 60%. El plomo cerca del 20% y su conjunto, en promedio, esto sumaría cerca del 80% más o menos, alrededor ahí en todos los años. Si quiero considerar los 4, que es lo que voy a hacer para la regresión, en promedio sumarán entre 90% y 85%, entre 85% y 90% y un poco más del 90%. Eso es la venta de los metales propios en sí, sin contar lo que son otros. Entonces, esto voy a usar al final para ajustar mi regresión. Muy bien, entonces he extraído el precio histórico de los metales por año, el promedio que se usa. Y alguna estimación que se hizo para el 2003-94, esta data lo he extraído directamente de la página de Statist. Entonces, hablemos de correlaciones de regresión. Bueno, para hallar la mejor regresión que pueda representar o para poder proyectar la venta de los siguientes años, tengo que saber cosas básicas. Primero, lo que es una variable dependiente y la independiente. La dependiente sería la venta de Volkan. La independiente es el precio que se estima que va a ser de los metales. Cuando hice el primer ejercicio entre la venta del zinc y el precio del zinc, que me pareció lo más adecuado, y así va a ser para cada metal, me da una correlación o, mejor dicho, un R cuadrado de 0,21, lo que es un estadístico muy bajo. Por lo tanto, acá está la gráfica de correlación. No sentí que sea representativo, debería ser lineal. Y por lo tanto, me animé a hacer una relación multivariada entre las ventas totales de Volkan y cada precio de cada commodity. Entonces, primero probé solo la venta total con lo del zinc, que es lo que más se vende, y me dio un coeficiente de un poco más de 0,21. Recuerdo que era 0,25. Y cuando intenté la relación multivariada, me dio lo siguiente. Lo que ven en pantalla es las estadísticas de la relación. Para gente que estudia estadística, voy a resumirlo mucho y quizás hasta pueda omitir muchos detalles. Pero para este video lo vamos a enfocar en estas dos cositas. El coeficiente de determinación, que es 0,5, y los coeficientes que me dan como resultado para mi regresión. Yo sé que estoy viendo bastante de esto que es importante para determinar la predictibilidad o las variables adecuadas. Una regresión multivariada. Pero vamos a hacerlo sencillo. Lo que nos interesa son nuestras dos cosas. Para una regresión de este tipo, con tantas variables, con una predicción tan complicada de tantos metales, un coeficiente de 0,5 ya no es poco. O sea, yo sé que para otro tipo de regresión, otro tipo de situaciones o casuísticas, sí es muy poco. Pero para este caso, según las fuentes de resultados, sí es un coeficiente de determinación, digamos, algo significativo. Entonces, con esto ya he valido todos mis coeficientes y esto es lo que yo uso para mi regresión. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver el DSF que pude hacer de Volkan. Esto, como les digo, es la revisión que he veado. Esos son los coeficientes. Entonces, el WAC, ya lo he explicado en otro video como I.O., me sale un aproximado de 6,4%. Yo sé que para este caso, inclusive, podría ser más. Sin embargo, me estoy basando en el coste de doda que mencioné y el coste del equity según el mercado peruano los últimos 8 años. Y un valor terminal de que se me dio 3%. Ok, dicho esto, entonces coloco estos datos, la regresión. Esto es fuente de estatista y esto simplemente he hecho una regresión simple, lineal hacia el futuro, por cada precio de los metales. Por lo tanto, lo uso de esta manera. Tengo la intercepción multiplicado por el precio del SIG, multiplicado por el precio versus el coeficiente, perdón, y así para cada metal. Y lo multiplico por este factor, porque les mencioné que la suma de las ventas de esto, con lo justo, suma del 90%. Lo cual me da como resultado una venta total de Volcano en 2023 de 816 millones. Que sería una caída en 13% con respecto al año anterior. Y así al 2024 y por los dos siguientes años. Con un cofactor que lo he ido mejorando, apostando a la mejor eficiencia en Volcano. Entonces ya tengo las ventas, que es lo que más es complicado de determinar. Al final vamos a evaluar la predictibilidad de esto de aquí. Como digo, lo que está es un breve morado, son datos de estatista, que me parecen un poco pesimistas, pero vamos a ver al final qué valor sale. Muy bien, tenemos entonces el porcentaje de crecimiento. Vamos al margen bruto. El margen bruto, en promedio, en los últimos años ha sido 30%. El último año también fue 30%, entonces ese es el valor que he usado. Y aquí nos encontramos a lo más complicado, lo que hablé de los márgenes para llegar al EBIT, el margen operativo. Y es simplemente ver estado financiero por estado financiero, los años anteriores, y ver qué es lo que ocurría. El valor de bien a 142 millones, que es un gasto operativo, es, digamos, el valor más sincero que puede tener Volcano. Lo que pasa es que tiene muchas contingencias. Hay gastos extras por cierre de minas, por paralizaciones. En ese caso, eso lo hace bastante variable. Sobre todo lo que más afecta son el cierre o paralización de minas, o cuando venden algunos activos. Esto hace que varíe mucho. Y después de eso, una prima. El 2022, el año pasado, hubo un exceso. Lamentablemente no tengo los detalles porque no ha salido el consolidado como tal, pero sí es un exceso de casi el doble de lo que normalmente tienen gastos operativos. Por eso es que el margen EBIT de ese año fue bajísimo. Ok, entonces, he considerado eso y que esa prima se vaya a mejorar con respecto a los años. O sea, que sea nuevamente aposando la eficiencia. Quizás aquí sea un poco más optimista. Muy bien, con esto simplemente resta el margen bruto con el gasto operativo. Ya tengo el EBIT. He colocado también el EBIT como porcentaje de las ventas, porque históricamente Volkan nunca ha tenido un EBIT mayor a 21%, y por eso es que he tomado como referencia un valor que no llega a superar ese nivel. Ok, el tema de los impuestos es también algo complicado. No soy experto, para ser honesto, en el tema de los créditos fiscales y los otro tipo de impuestos que hace que sea muy variante durante todos los años en Volkan. El último año he conseguido crédito fiscal. Sin embargo, he podido usar el promedio de los dos últimos años, que ha sido 35%, y esto lo he puesto como, bueno, impuesto como porcentaje de EBIT, ¿cierto? Y esto lo usaría ahí. Esto, lo resto, ahora sí tendría el no-pad. Ahora vamos así, vamos a directo con lo que, con la depreciación capital de trabajo de CAPEX, lo que me haría un flujo, el flujo de caja. Tengo el tema del CAPEX. El CAPEX, en promedio, en los últimos años, ha sido entre 22% con respecto a las ventas. Es un CAPEX bastante alto, pero es normal para una empresa minera. Ok, la depreciación, también, el precio más óptimo como porcentaje de las ventas, en promedio, un 10 a 12%, sin contar en 2020. Creo que es correcto usar ese porcentaje. Promedios. Y el capital de trabajo, también, con respecto a las ventas, he usado el promedio de los últimos años. Si bien es cierto, es muy variado, me estoy guiando de los últimos años, porque considero que es lo que pesa más. Y ha sido un 4%. Entonces, esos valores he colocado en el modelo. Muy bien, ahora sí se ve mejor. Entonces, ya tengo la depreciación con respecto a las ventas, en promedio, que me da ese 13%. El capital de trabajo, con respecto a las ventas, ha sido el 4%. Y lo mismo hacer con el CAPEX. En este caso, lo puse aquí, 22%, menos 22%. Lo que hago es, simplemente, sumo cada ítem, el CAPEX sería negativo, y me sale el flujo de caja libre para Volkan. Este valor lo vamos a descontar al WAC, como ya lo mencioné en un video anterior. O sea, se hace para todos los años. Y bien, vamos a hablar del terminal. El valor terminal, he usado como referencia lo que... La lectura de Damodaran, de hecho. Él es el que tiene un paper en que explica cómo valorar este tipo de empresas. Y he tomado como referencia el valor terminal, ya que las minas son activos que al final se pueden vender. Este resultado sumo todos los años y tengo el valor total de la empresa. Y fácilmente, para hallar el valor intrínseco, le quito la deuda, le sumo el cash, y me sale el valor del dégui, el market cap. Yo considero que es el adecuado. Una vez tengo esto, me da un valor, en este caso, de 0,36 soles. Simplemente lo he dividido por el número de acciones que tiene de clase B, que mencioné hace rato. Y me da un valor, en este caso, mucho menor al precio actual, lo cual se considera, aún así, en esta Volkan, sobrevaluado. Ahora, algunos detalles del modelo. Ese es básicamente lo que es. En primer lugar, he sido muy, muy sencillo con la parte de la regresión multivariada. Hay cosas que no he explicado, pero pienso que se puede ajustar un poco mejor la regresión. Lo cual, inclusive, podría darme valores más optimistas. Lo segundo es que la regresión depende del input, que es el precio del metal estimado, ¿ok? Esto es fuente de estatista. Sin embargo, me parece un poco pesimista. Es lo que yo veo. Que el precio del zinc caiga tanto al 2023 podría ser de una recesión, pero los minerales en sí crecen a lo largo de los años. No necesariamente un año o otro, pero en el transcurso de los años sí sube su valor. Es por eso que usé, al final, una relación lineal simple para cada metal. Sin embargo, es algo que quizás se pueda ajustar. ¿Ok? Esas son las primeras observaciones. Y yo creo que con una venta mucho mayor de Volkan, por arriba de los 900 millones, creo que si llega a los 1.000 millones, como alguna vez estuvo en 2014, 2013, sí claramente supera el valor de 0,36... 0,5 soles probablemente. Será hasta 0,6, 0,7. Valores que ha oscilado básicamente por especulación. Otro detalle, los datos operativos. Acá quizás estoy siendo muy optimista, sin embargo, si le quito la prima que he mencionado, el valor cae drásticamente a 0,20 centavos en sol. Luego, el UAC también considero que inclusive podría ser un poco mayor por 6%, digamos, para lo especulativo que es Volkan, quizás hablaría de un 8 o 9%, que también si cambio eso, automáticamente cae el precio. En este caso, a menos de 0,15 centavos. Y así se puede ir tanteando el modelo, pero yo creo que depende bastante de las ventas. Porque aquí lo que afecta al flujo de caja libre final es el tema del CAPEX. Él tiene un CAPEX bastante alto, que en ese caso debería rendir mucho mejor a las ventas. Entonces, esas son mis simples observaciones. Hacer un ajuste a la relación multivariada, revisar estos pronósticos que se tienen en el futuro, y quizás se encerran un poco más los gases operativos, y por ahí podría tener una mejor perspectiva. Y ahora bien, lo último que tengo que decir de Volkan, entonces, en general, sobrevalorada, es especulativa, y me sorprende que las últimas semanas, ya desde octubre, hasta meses, podría decirle, desde el año pasado, se ha mantenido prácticamente lateral, sin mucha movilidad. Pero como bien saben, Volkan es una acción especulativa, y no me sorprende que llegue a esos precios, inclusive pueda rebotar. En este caso está por debajo de la medida de 200, y podría, bueno, de hecho ya es una tendencia bajista, y podría esperar que caiga un poco más. Muy bien, hasta ahí ha sido el video de hoy, espero les haya gustado, el análisis que le he hecho. Pueden dejar cualquier duda en sus comentarios, voy a estar respondiendo, si no pueden preguntar por el TGAM. Un saludo, y hasta pronto.